Con el eslogan La Casa Nuestra, La Casa de Todos, la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Cañar ha desarrollado durante el año 2018 más de 370 programas en la que se ha difundido el arte y la cultura. La Casa de la Cultura ha desarrollado una cantidad fantástica de programas, alcanzando 194 programas puros de la Casa de la Cultura y a más de eso hemos tenido auspicios y participaciones en las diferentes provincias. En total son 374 programas que hemos hecho en el año, es decir, a más de un programa diario durante el año 2018. Considero que La Casa de la Cultura ha cumplido con su propósito de difundir las artes, de difundir la cultura, con un propósito de que nuestro pueblo sea parte esencial de nuestros esfuerzos, de que la cultura no solamente es un cenáculo en la Casa de la Cultura para unos cuantos artistas, sino que la cultura salga al pueblo que es el auténtico ejecutor, el auténtico promotor de la cultura. Ese es nuestro interés y por eso es que tenemos el eslogan La Casa Nuestra, La Casa de Todos. Los programas desarrollados por esta entidad han sido de talla nacional y en todas sus manifestaciones culturales, resaltó el director Edgar Palomeque. La Casa de la Cultura ha tenido programas emblemáticos, hablemos, que los voy a mencionar brevemente. De La Casa al Barrio, en donde se ha concebido que los eventos culturales no solamente sean dentro de las cuatro paredes de La Casa de la Cultura, sino que los eventos culturales sean conocidos, participados y vividos por el pueblo entero de nuestra ciudad, de nuestra provincia. La Escuela de las Artes compromete la participación de los niños y jóvenes para que se formen en las artes, para que se formen en el conocimiento cultural, como la música, la danza, el teatro, la pintura y el cine. Y ahora, para este año hemos incrementado también con el canto. Tenemos el Salón Nacional de Pintura de Azogues, que concita a todos los pintores más destacados y jóvenes pintores del Ecuador. El salón que realizamos en noviembre fue todo un éxito. Realmente, 167 participantes del país. Otro proyecto emblemático, que es el Festival de la Danza Nacional. Tuvimos con mucho éxito el festival aquí en Azogues, recorriendo las calles de la ciudad, en donde todo nuestro pueblo pudo maravillarse por las expresiones artísticas. Tuvimos también la Feria Nacional del Libro, en donde las editoras nacionales se hicieron presentes aquí. Estos datos fueron dados a conocer en el evento de rendición de cuentas, que se desarrolló la mañana de este jueves en el teatro de esta entidad, y a donde acudieron miembros de la Casa de la Cultura, que apoyan la labor del actual directorio, que se muestra en desacuerdo con la constante reducción del presupuesto. La Casa de la Cultura es una institución que cada año sigue siendo objeto, hablemos de un castigo presupuestario. El año anterior nos hicieron una severa disminución del presupuesto, y ahora en este año nos acaban de disminuir el 21% más del presupuesto, que ya estaba disminuido, es decir, estamos hablando de alrededor de casi 30 mil dólares. Lo que nos disminuye es el presupuesto de ejecución de proyectos culturales. Imagínense eso, que de nuestro proyecto de ejecución de proyectos culturales, nos disminuye en una cantidad tan elevada. Realmente, a la cultura se le debe respetar, a la educación y la cultura, que son hermanas siameses, no pueden desmembrarle un centavo, deben incrementar. Ante esta realidad y con el ánimo de impulsar la cultura, instituciones como el CAD municipal y el gobierno provincial han apoyado a la labor durante el 2018, y espera que las nuevas autoridades lo sigan haciendo. Tengo que confesar que hemos tenido apoyo de las entidades seccionales, con 10 mil dólares para el Salón Nacional de Pintura, que lo hizo con una gran adhesión, con un gran entendimiento de que el pueblo necesita este tipo de eventos. Y también el doctor Saquicela nos apoyó con la construcción del mezzanini de la Casa de la Biblioteca de la Casa de la Cultura. En este tema nos ha apoyado el doctor Santiago Correa, prefecto del Cañar, con los fondos para poder mantener la orquesta Infanto-Juvenil, la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil y el Coro Polifónico, que está integrado aproximadamente por 100 niños y jóvenes. Noticiero Contacto, Román Matute.